Hola, hola, que muchitas, que muchitos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues les voy a traer un maquillaje, bueno, les voy a hacer un maquillaje glam para navidad para que se lo hagan así. Si se pongan un vestidito, yo que sé, negrito con maquillaje, bueno, estoy pensando hacer un maquillaje azul, así que espero que si les guste, pero antes de empezar con este tutorial de maquillaje, no olviden pasar aquí abajito a suscribirse, también activen su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar siempre que yo suba un video y de esa manera ustedes no se lo van a perder. Así que, bueno, pues, empecemos. Ok, niñas, pues voy a estar utilizando esta paleta de aquí, que es de Delancey, está súper, súper hermosa, y voy a estar utilizando los tonos. Tienen código de descuento en la tienda, que es Kimo, niñas, en la tienda de Delancey, voy a estar utilizando este tono azul oscuro. Ok, niñas, bueno, voy a estar utilizando la brocha de Duker, la número 11, ok, la colección que es verdecilla, y está bien bonita. Bueno, entonces voy a estar cogiendo aquí bastante sombra azul, y voy a estar colocándolo bien bonito, y tratando de difuminarlo a la vez, colocarlo y difuminarlo. Ok, niñas, poquito a poquito, pues le vamos a estar dando profundidad aquí en el párpado, tratando de subir más o menos, para que la sombra de transición que vamos a poner, va a ser como un celestito, y de un, pues, un bonito. Aparte, creo que le voy a poner glitter, así que, pues, veremos, veremos. Entonces, seguimos difuminando, pero más o menos, ya cuando logran esto, vean, al momento que uno abre, pues, ya mira normal, la sombra sobrepasa de nuestro pliegue, así que, hasta no llegar ahí, pues, no se detengan, síganle subiendo, ok. Ok, niñas, ya en este ojo, pues, ya lo subí, está quedando perrón, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Espero se lo puedan realizar, pues, si es que no les parece difícil, pues, sí se lo hacen, niña. Y si es que les parece difícil, pues, también háganlo, practicando, claro. Bueno, más o menos así. Ahora, voy a estar utilizando este tono celeste. Ok, niñas, pues, bueno, entonces aquí vamos a poner ese celestito, y vamos a estar difuminando tranquilamente todo esto, el color azul intenso, pues, marino, y el celestito, para que nos quede un color súper bonito. De momento, no olviden sacudir la brocha antes de aplicar, tienen que quitar el exceso de lo que está en la brocha, no se olviden, es un pasísimo importantísimo. Entonces, ahí nomás le dan como sus vueltitas de difuminación, y, pues, ya iba quedando nuestro look. Ok, niñas, bueno, aquí ya quedó este difuminado brusco. La verdad es que sí amé los tonos. Y, bueno, pues, ya así quedó. Le retocó un poquito por aquí lo que es el azul, niñas. No nos puede faltar el retoque. Es muy importantísimo. Ahora voy a estar utilizando esta paletita de Beauty Glaces, niñas, que es de glitter. Entonces, voy a estar utilizando este tono súper hermoso. Con una brochita, pues, de pelitos naturales, como esta de aquí, voy a estar, no sé, pelo de qué será, pero cuando la lavo apesta como a pelo mojado. Así que, bueno, no tengo ni idea. La compré aquí en Japón, en una tienda de un dólar. Pero, pues, se me hace muy útil para poner los glitter, la verdad. Se queda muy bonito. Bueno, entonces ahí, poquito a poquito, vámonos a estar aplicando todo el glitter, niñas. Aquí, así. De esta manera, súper bonito para que quede en todo nuestro ahumado perrón que nos hicimos. Toallitas desmaquillantes. Y voy a limpiar nomás. No es necesario tanto, porque no se, pues, no está tan marcado el difuminado en la parte final. Pero, pues, de igual manera lo difuminamos para que lo limpiamos, que diga. Para que se vea como que más, este, más detallado el maquillaje, pues. Delineador líquido, vámonos a estar delineando nuestros, nuestros labios, iba a decir. Nuestros ojitos, así como que de gatito, bien perrón. Bien bonito. Lo vamos a rellenar por dentro para que se mire bien bonito. Y, pues, ya está, no es tan, no es tan difícil. Ok, niñas, bueno, utilizo la base de MAC para ponerme aquí en el rostro, la 2.0. Nomás un poquito para cubrir, nomás un poquito las imperfecciones. Listo. Ahora voy a estar utilizando este corrector, que es de Otsuo. Y voy a estar poniéndolo aquí. Si quieren encontrarlo, pues, en Aliexpress lo encuentran, niñas. Está como a... 5 dólares o menos, creo que a veces lo encuentran en menos. Ok, más o menos así. Ok, niñas, bueno, entonces aquí nomás se sellan su rostro todito para poder hacernos el contorno muy bien. Y no se nos marque demasiado. Me puse un poquito de delineador clarito. Bueno, este aquí es un rosado claro. En la línea del agua es mate, no es satinado porque hay lápiz que son satinados con brillito y así. Así que eso. Entonces voy a estar agarrando la misma sombra que puse aquí de profundidad. Ok, y voy a estar dando aquí un poquito de profundidad llevándolo hacia el delineado. Para que se nos vea, pues, bonito. Bonis, bonis. Así. Así. No lo voy a llevar hasta aquí adentro, ok? Porque quiero que mi ojo se vea un poco más grande. Como pueden ver, se ve como que más abierto de nuestro ojo. Así que eso es lo que vamos a hacer igual en este lado. Sin llevarlo muy adentro. Así. Ahora con otra brochita pequeña lo que voy a hacer solamente es difuminar aquí, niñas. Para que se vea súper bonito aquí y no tan marcado. Y con eso finalizamos lo de ahí. Ok, niñas. Pues lo último va a ser colocarnos un poquitín de iluminador en el... Bueno, aquí abajito. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Lagrimal? ¿No, verdad? Bueno, en la parte inferior. Pues sí. Ay, sí. En la parte inferior. Para hacerme el contorno voy a estar utilizando la paleta de Rude Cosmetic. Que me encanta también. Aparte porque tiene iluminador y rubor. Y también un contorno, ¿verdad? Uno más oscuro y otro más clarito. Entonces voy a estar utilizando este de aquí. Para que no se vea como una tremenda pues raya y se vaya difuminando pues mejor. Así. Ok. Ahora sí. Pues sí me encantó. Un poquito aquí en la papadita. Para que no se nos miren ahí los gorditos. Pero todo tiene solución. Pueden maquillarse o si no vienen a estar así. Observen, ¿eh? Están así. Sale, ¿verdad? Se quita. Pero tienen que estar súper concentradas para eso. De la misma paleta voy a estar utilizando el rubor. Voy a estar utilizando este que es más este intenso, ¿ok? Entonces pongo aquí un poco, ¿ok? Sonrían y en las manzanas. Sonrían y en sus manzanitas. Niñas, aquí pues se van a pasar máscara un poquitín, ¿ok? En sus pestañas inferiores y superiores. Ahí estamos, pues así. La verdad, ¿ustedes qué piensan? ¿Les va gustando el maquillaje o no? O si se verían, díganmelo. Déjenme en los comentarios que yo las leo. Entonces, ahora vamos a ponernos las pestañitas porque ya nos pusimos máscara, así que... Uy, aquí lo manché con pegamento, no sé. Ya es hora de lavarnos las pestañas, creo yo. Bueno, así ya nos quedaría pues con nuestras pestañas postizas, así todo súper bonito, súper glam. Yo creo, vamos a ponernos un labial... La verdad es que con rojo quedaría súper precioso, con un marroncito, con un nude también quedaría bonito. Y es dependiendo qué ropa ustedes usen o con qué labial ustedes se sientan bien. Entonces, yo me voy a estar poniendo un labial entre naranja, nude y medio marroncito. Vamos a ver qué tal sale. Este lápiz de aquí que es de Colourpop CTRL. No sé cómo se diga en inglés, pero bueno. Me súper encantan estos delineadores de Colourpop. Entonces, vamos a delinearnos así. Y pues... Ok, niñas, voy a estar utilizando este labial de aquí que es de Colourpop... No, de Colourpop no. Ay, enfócate. De O2O, niñas. No, hazlo, janeos, aquí. Así. Y ya luego... Pues hacemos el paso de... Y ya quedaría nuestros labios así. La verdad es que sí. Está perrón. Está bonito. Voy a estar utilizando este de aquí que es de Colourpop. Ahí pueden ver el nombre. Y poquito lo vamos a poner aquí encima del pómulo. Un poquito aquí. Un poquito por acá. La nariz lo aplicó con otra brocha. Entonces, aquí un poquito. Listo. Pues eso de ahí sería. Y la nariz, pues le aplicaría aquí un puntito súper difuminadito. Y lo difumina. Así. Y luego una línea aquí. Súper fina para que la nariz también se vea pues fina. Y un poquito de una difuminadita con los dedos. Y pues ya quedamos, niñas. Así mismo. Así que bueno, mis kimuchitas y kimuchitos. Este aquí sería el final, pues, de este look. Espero que sí les haya gustado el resultado. A mí me súper encantó. Bueno. Si les gustó, no se olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este tutorial. De esa manera me apoyarían muchísimo, niñas. Así que les mando un besote. Gracias por verme hasta este punto. Y pues si son nuevas y les ha gustado el look. No olviden pasar aquí a suscribirse al canal. Para que no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Así que bueno, pues ya nos vemos hasta el próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!